¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar unas cosas que compré Como pueden ver, aquí tengo las bolsas Dos bolsas De Charley News Y de Forever 21 Pero Antes de esto Como se han dado cuenta casi no he hecho Videos como de compras o así Creo que si no mal recuerdo El último ya tiene Y también es porque La verdad no he comprado así como muchas cosas Así como que Como antes ¿No? Pero no es porque no quiera Sino porque no Cuando voy a las tiendas nunca encuentro algo que me llame la atención Si acaso Una o dos cosas y como que Siento que, no sé Como que no hay algo que me Atrape así, entonces Por eso tampoco he hecho muchas compras, pero bueno En esta ocasión dije, bueno ya voy a comprar Pues ya ¿No? Vamos a ver Que encuentro y si encontré algunas cosas que les voy a mostrar Pero antes de eso Este, les quiero recomendar unas películas Que mi hermana me recomendó La cadenita ¿No? Ella me las recomienda a mí y a ustedes Y este Y se las voy a dejar en la cajita de información Cada película Les voy a poner el nombre de la película Y el link ¿Ok? Y así ya ustedes van Y las checan ¿Ok? Y fíjense Todo esto pasó Porque Mi hermana y yo Creo que El viernes o el jueves No me acuerdo muy bien No, creo que fue el jueves Estuvimos platicando por teléfono No les voy a mentir Como desde las Como desde las once de la noche Hasta como a las Casi a las cinco de la madrugada Estuvimos hablando Todas esas horas Hablamos de un montón de cosas Este Hasta con eso les digo todo Hasta de política Este De ropa Obviamente Porque mi hermana tiene dieciocho años Y también le gusta mucho todo esto de la moda Y todas esas cosas Este Estábamos hablando de música De películas Y de ahí salió ¿No? Empezamos a hablar de películas Y de ahí empezamos a Y me dice Déjate recomiendo unas Unas este Unas películas Y ya Y yo ya me estoy extendiendo ¿Verdad? Como loro por su casa Como decimos en México Bueno pues entonces Este Ya les voy a mostrar las cosas Este La ropa y eso Les voy a enseñar unas cosas Que Dos cositas Que compré En Walgreens Miren Como ustedes ya saben A mi me gusta mucho la revista de nylon Pero me gusta porque No solo por la ropa ¿No? Porque mucha gente Ha de pensar Ay nada más viene pura moda Y cosas así ¿No? No me gusta mucho porque En esta revista Encuentras recomendaciones de libros Este También viene mucho música Vienen Vienen varias cosas O sea que de verdad Yo se las recomiendo Porque aparte El formato como Que maneja la revista Está como muy fresco Está padre Y fíjense Les voy a enseñar algo Porque Yo soy fan Ya hay fan Bueno sí Bueno me gusta mucho Como se viste Esta Hannah Bitt Y Miren Como pueden ver Ella es modelo de backstage Y vean Aquí está A ver si se alcanza a ver ahí Y yo la amo La adoro con locura Me gusta mucho porque Tiene un estilo muy padre Muy muy padre Y me gusta mucho como se viste Este También Les voy a mostrar Una cosa Que a lo mejor A lo mejor les llama la atención A lo mejor no Pero es esta ilustración Esta ilustración Está hecha por Vita Boach Aquí está Creo que así lo pronuncié Pronuncié bien Y está Lady Gaga Este Nicki Minaj Rihanna Katy Perry Están varias Pero es que no sé si se ve De todas formas Les voy a hacer como que una Les voy a montar acá Un zoom De la imagen Para que vean Me gustó mucho Y bueno Después también Este Yo no tengo ningún esmalte De esta marca Que se llama Creo que se pronuncia No sé si es Easy O AC No sé O como se ve S y e Bueno lo que sea Pero este esmalte Yo no tengo ninguno De esta marca Y este es el primero Que compro Y si me gustó muchísimo Lo malo No No es No digamos que es Bueno Yo siento que es costoso Para un esmalte Cuesta como 8 dólares 8.50 Yo O sea Para un esmalte Pienso que Con eso te compras Por ejemplo Unos aretes O no sé Pero bueno También si te gustan mucho Los esmaltes Como a mí Lo vas a comprar Este Y bueno Este es el color 922 Y se llama Mojito Madness Algo así Y la verdad Está muy padre el color Ya me lo puse una vez Y bueno Ahora les voy a mostrar Lo que compré En Charlero En esta tienda Como pueden ver Pues la bolsa A veces las bolsa Son rosas A veces son Este Verdes Y fíjense Cuando yo entré a la tienda Como les digo Ya tiene mucho tiempo Que no iba a esta tienda Y cuando voy entrando Este La muchacha Que Bueno Las chicas Oye que Vean que están las chicas Ahí atendiendo Las que están acomodando la ropa Preguntándote Que si estás buscando Algo en especial Lo que sea Todo eso Este Entré Y me dio Un papelito Que decía Que en tu compra Te iban a hacer El 10% De descuento Del total De tu compra Incluyendo accesorios Y todo Porque ven que a veces Te dicen Si pero solo en la ropa Y en la ropa O en accesorios No Etcétera Entonces Como ya había entrado Primero Forever Sony One Ya había comprado cosas Entonces ahí solamente Compré Una cosa de ropa Una prenda Y algunos accesorios Entonces Lo que compré ahí Fue este short Que ven aquí Es el que vas a ver Ahí Y ya Yo andaba buscando Uno que fuera así En este color Como un denim Claro Y como pueden ver Este tiene Así como Está como roto Y tiene como Puntilla En la parte de aquí Y acá Y se ve muy Padre puesto Porque ya me lo probé Y este Entonces fue Este short Y Miren Los accesorios Se los voy a enseñar Este Bueno si Se los enseñé de una vez Se los voy a enseñar Hasta el último Para enfocar la cámara Pero Estoy pensando Que voy a hacer Como tomas aquí Para que Para que los vayan Apreciando mejor Bueno Primero compré Esta pulsera Que Miren Esta pulsera Este La compré Más que nada Porque Me gusta Estaba yo buscando Una con piquitos Como esta Que está aquí Ahí no sé Si lo alcanzan a ver Pero como les digo Voy a montar Imágenes Arriba de esta Para que los vayan Apreciando mejor Este Estaba yo buscando Una pulsera Así con piquitos Como esta Y no la encontraba En ningún lado En ebay Hay mucho Pero yo soy Desesperada Que no me espero A una semana Que me lleguen las cosas O sea que yo quiero Las cosas Ah Rápido Entonces Este La busqué Y me gustó Por estas cuatro Porque estas dos Como que Estas no me gustan Se ven como muy de plástico Y me gustaron estas Estas Entonces La compré por eso Después Este También Estaban los anillos Dos por diez dólares Cada uno cuesta como seis Pero según Bueno La oferta Y O el Si no Como la oferta Es dos por diez Más el descuento Que te hacen El diez por ciento Entonces agarré este Este es un anillo Triple Y Ya tengo uno parecido Pero Este es Este El otro es muy Como muy girly Muy como el pastel aquí Porque tiene flores Muchas cosas así Y Por eso casi no me lo pongo Pero este Este está padre Tiene Cinco Dos perlitas Y Unas piedrillas por ahí Y también agarré Este otro Que Este Tiene un color así como Es que no sé Cómo se llama este color Como Coral Clarito Como crema No sé Y es así Ok Y también Agarré Agarré Que agárralo Este Esta llave Esta llave me gustó mucho Y ya Con este ya sería mi segundo anillo De llave Y esta Que es como una serpiente Acuática Así es que existen O no O si no Una serpiente Terrestre Este Una serpiente Y esas fueron las cositas Que compré En En Charlo Rus Ok Y después Antes como les digo Primero pasé Forever 21 Y en el mostrador En el mostrador No en el aparador Es maniquí Tenían un maniquí Y tenía puesta Esta blusa Y cuando yo la vi Dije Wow Me encanta Entonces Este Ay chicas A lo mejor van a escuchar mi voz rara Porque estoy un poquito ronca Este Y no se preocupen de eso Entonces Como les digo Encontré esta Bueno la vi Y luego Luego Entré por ella Es esta blusa dorada Está muy Padre A mí me gustó mucho Este Y acá atrás Tiene un botón Y la compré Y después Cuando la agarré Dije Bueno la voy a comprar Pero obviamente Estaba buscando algo Para combinarla Y entonces De eso Caminando Este En la tienda Encontré estos shorts Que como pueden ver Están Súper Padres Son así Este Como Deslavados Y son de esos shorts Que te quedan como No a media pompa Pero de atrás Se te ve un poquito Pero se ve padre Además que te los bajas un poquito Y ya no se te ve nada Pero se ve padre Son así Y acá van a ver el corte Para que vean Ya ven Entonces Estoy pensando Ponerme estos shorts Con esta blusa dorada Pero para eso Les voy a hacer Un video Con otros outfits Para que vean Como se ven Estas dos piezas Y bueno Les voy a decir Los precios La verdad A mi no me gusta Porque siento que se ve Como que No sé Como que Ay mira cuánto me costó Pero la ropa De Forever 21 Es súper barata Entonces Esto solamente Me costó 13.50 Y creo que todavía Está en la página Y La blusa Tiene un cabello Me costó 17.80 O sea Muy bien Y ahora Les voy a enseñar Una blusa Que Yo me enamoré Cuando la vi Yo sé que Las flores No sé Si ya pasaron de moda A mi no me importa Porque yo Me compro las cosas Si me gustan Me las compro ¿Verdad? Y fíjense Que me llama más la atención La onda De las flores Que la onda neón Que está saliendo A mi la ropa neón Casi no me está llamando No me llama mucho la atención No sé por qué Y bueno Vean Este Esta blusa Parece como Es tan rara Porque casi te queda de falda Pero La agarré en talla L Para que cuando Bueno Cuando yo me la pusiera Se viera como bien Holgada Como bien flojita Y ya me la puse Les voy a dejar Este Un link Aquí abajito En la cajita de información De mi blog Para que vean Me tomé la foto Aquí en mi recámara Porque ese día Este Salimos a comer Creo que Si salí a comer con las niñas Pero antes de salir Le dije a Shanti Toma una foto rápida Ya me la tomo Entonces este Les voy a dejar En la cajita de info Este La foto Para que pasen En mi blog Y la vean Y esta blusa No me lo van a creer Pero creo Ya le quité el ticket Pero creo No Mal recuerdo No pasó de 15 dólares Ah Me está entrando Fónica Y luego Ya voy a seguir con la ropa Este Para el short blanco Que les mostré El short blanco Y ya ven como estoy desvariando Para el short Este que les mostré Primero Este Compré esta blusa Que es como tejida Yo sé que van a decir Ay para este calabri Esa Pero me la quiero poner Como con una No sé si han visto De esos Como Que son como un tubo Aquí que nada más Como No sostén Pero es como un tubo De leopard print De flores Hay de muchos Entonces Pienso comprar uno de esos Y arriba ponerme esta Que es como tejida Como pueden ver Y se ve bien Padre puesta Yo soy una loca Amante de los colores Neutrales Me gusta mucho vestir así Y ya vi como queda esto Con esto Y se ve súper padre Con un collar así Queda bien bonito Entonces también les voy a hacer Outfit Con estos dos Esto me costó Este 24.90 Digamos que 25 ¿No? Y ya La última prenda De ropa que compré Fue esta blusa Ah también esta Pero ahorita se las enseñó Voy a echar la cámara Para atrás Para que vean Como se ve esta Este Compré esta Que es similar a esta En el corte Es así Como pueden ver Es como un rosita Un rosita así como Entre salmón rosa Y de atrás Tiene botones Nada más que ya Están abiertos Manga larga Me gusta porque Por ejemplo Si te pones un short Cortito Cortito Y una falda Lo que no quieres Es mostrar piel De todos lados Entonces digamos Que si te pones Un short Y una blusita Toda la piel Por fuera Entonces este Se ve padre Cuando te pones Un short Y esto Como que haces un balance Y se ve muy padre Este Entonces esta Me costó Ay Creo que ya está La quita el ticket Ah no 17.80 Súper barata Entonces chicas Les voy a mostrar La que traigo Hoy Déjenme hacer La cámara un poquito Para atrás Para que vean Miren Como pueden ver Traigo esta falda De Leopard Print Y esta blusa Como pueden ver Queda como estas ¿Ven? De manga larga Y así Y por ejemplo Hoy traigo Con estas pulseras Y les voy a enseñar De una vez De la otra Y traigo Estos tacones Hablando de tacones Ahorita van a ver Este Lo que les voy a mostrar De tacones que compré Porque también compré Tres pares Sí Tres pares Me precipité Entonces Más altas Pero se ven padres Entonces Las primeras Que compré Fueron estas Estas las agarré En Forever 21 Por Es que ya no tiene el precio Pero creo que estaban Como en 30 30 y tantos Algo así Y también En ese mismo color Ya sé La locura total De mi Este Fueron estas otras Que estas Oh my god Están super padres Vean Muy muy bonitas Me gustan porque O sea Son del mismo color Y toda la onda Pero el tacón Si lo tienen de otra forma Y aparte enseñas el pie Y eso se ve muy sexy ¿No? Y estas Me costaron 29.80 Digamos que son como 30 dólares Y por último Mis favoritas Este Estas de aquí Que si ahorita Estaban aquí A lo mejor ya hasta allá Las viernes Y yo ni cuenta Me di Son estas de aquí Oh my god Yo soy fan Del negro Con dorado Me encanta esa combinación Y cuando la vi En estos zapatos No sé Se ven muy padres Vean Los picos Aunque yo quisiera Que los picos Fueran más grandes Así como que más puntiagudos Pero no había Más que así Pero bueno Y son así Estas me costaron Creo que también Ya les quite Ah no Estas me costaron 36.80 Y yo creo suponer Que están un poquito Más caras Por los piquitos Y bueno Ahora sí Ya les voy a enseñar Los accesorios De Forever 21 Lo primero Fueron estas gafas Que están aquí Este Estas me costaron Como 5.80 Son Estos es el precio regular De todas las gafas De Forever 21 Y se ven Bien padres Vean Con el outfit Que traen O sea Siento que quedan Con el outfit Que traen hoy ¿Sí o no? Ay Yo aquí Son muy padres Así Con un poquito De Leopard Print Sí creo que sí es Leopard Print No, no sé Pero Es Cat Print Vamos a cambiarle Y bueno Ahora Este Les voy a mostrar Los accesorios Yo soy una loca Con los accesorios Siempre me emociono Entonces Les voy a mostrar Esta pulsera Que está aquí Esta Es como un color Así como el anillo Que les mostré Que compré en Charlo Rus Que es como Es como coral Es que no sé qué colores Pero se ven muy padres Como coral cremoso Está así Y Queda bien padre Este tipo de pulseras Con pulseras Así De esas que tienen piquitos Se ven muy bonitas Esta me costó 7.80 A ver Déjenme Déjenme Sacudo todo por acá Porque lo vaya sacando mejor No compré muchas cosas Compré más aretes Y ahora Les voy a mostrar Este collar Precioso Bien Es así Súper bonito Yo cuando lo vi Me enamoré Este cuesta 8.80 Pero queda Como les digo Este tipo de collares Queda bien padre Como por ejemplo Con esta blusa Que compré Como les enseñé ahorita Así Es que de verdad Queda bien bonito Bien bien bonito Ya estoy ansiosa Para hacer outfits En el vlog No he subido nada Y ya quiero Y ahora Les voy a mostrar Estos Ay Dios mío Ya se atoraron Este Les voy a enseñar Este anillo Que está aquí Así Muy sencillo 5.80 Pero queda bien padre puesto Ven Ay yo todo Para mí todo es padre Y Lo último Son tres aretes Que son como el que traigo ahorita Estos aretes Me gustan porque Por ejemplo Si tú eres como yo Que te gustan los aretes No tan llamativos Esos largos Si te gustan más discretos Pero tampoco tan discretos Como un puntito Que se noten Que traes aretes Este Estos te van a encantar Yo lo sé Este Porque te hacen como un brillo en la cara O sea tú te los pones Igual Hasta cambias Este son Y miren Tengo estos Estos los compré Y estos en rosa Estos cuestan 6.80 Pero como les digo Se ven bien bonitos puestos Y también Compré estos de corazón Bien padres 4.80 Y yo Sigo fórica Y por último Estos Que tienen dorado Y una rosita En la parte del medio 3.80 Y Eso es todo Ay yo Eso es todo Esas son todas las compras chicas Como pueden ver Pues No compré Ahora sí Como decimos en México Ni tanto que queme al santo Ni tampoco que no lo alumbre Compré a irregular Y bueno chicas Eso es todo Ahora sí les voy a decir Que ya tengo en lista Una lista de videos Que quiero hacer Este De DIYs Que tengo en mente Que están muy padres Y a veces ya te habré Que estoy enciensa Por comprar las cosas Para hacerlos Los DIYs Y outfits Que muchos de ustedes Me dicen ¿Por qué no haces outfits? Y ya voy a hacer outfits Se los prometo Y bueno ya Me despido Las quiero mucho Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Y me despido Con los lentes Del Yopper Print Bye Bye Les mando muchos besos Adiós Adiós Adiós